Gracias por el contacto amigos de Globovisión, nosotros en este momento nos encontramos en la escuela Bustamante, uno de los centros de votación más emblemáticos de San Cristóbal. A mi lado se encuentra el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien a continuación compartirá con nosotros cuáles fueron sus impresiones tras ejercer su derecho al voto. Bueno, primero el Táchira me nació bonito y lo más bonito es el clima que estamos respirando, un clima de paz, la gente en Azcola tranquilamente, en familia, somos un pueblo de paz, somos un pueblo de fe y yo estoy seguro que no va a pasar nada extraordinario, no va a haber ningún salto al vacío, porque es que lamentablemente en Táchira hubo años como el 14, 15, 16, 17, donde hubo gente que se volvió loca y quemó el Táchira. Y bueno, pero hay gente que quiere olvidar eso, la inmensa mayoría no, así que yo apuesto a la inmensa mayoría, a la sensatez, a la cinder, al sentido común, Táchira está bonito, está arreglado, estamos trabajando todos juntos, apostemos a que siga bonito y que el país siga en paz, siga creciendo, siga en prosperidad y sobre todo que se mantenga la independencia nacional, que nadie pisotee nuestra bandera, que pensemos en Bolívar, que pensemos en el futuro, que pensemos en la familia y pensemos, miren, estos hermosos colores, amarillo, azul y rojo con las ocho estrellas. Eso es lo que debe hoy valorar, así que nadie se quede en su casa. El proceso es rapidito, la cola no va a estar larga, venga rapidito y vaya a descansar, y en la noche a celebrar. Muchísimas gracias, nosotros estábamos conversando con el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, cabe destacar que más de 14, 500 funcionarios han sido desplegados en la entidad para garantizar la seguridad. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella regresamos el contacto a Caracas. Gracias, Francis Gámez, nuestra compañera corresponsal en el estado Táchira, cubriendo también lo que ha sido el ejercicio al voto del gobernador Freddy Bernal y también dando cobertura al desarrollo de los comicios en esta entidad federal. Vamos a revisar la participación prevista para el estado Bolívar al sur del país, el estado más grande de nuestro territorio nacional, la población electoral habilitada para participar en las próximas... Gracias.